Lo que me pediste, no te lo voy a dar Yo canto las canciones que mi pueblo necesita Y te digo que la vida es bonita Vivir, sin sentir vergüenza de vivir feliz Cantar, que aunque todo se oponga a tratar de reír Yo sé, que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada impide que repita Que la vida es bonita y es bonita Ay, 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 vivir Y sin sentir vergüenza de vivir feliz Cantar, que aunque todo se oponga a tratar de reír Yo sé, que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada impide que repita Que la vida es bonita y es bonita Ay, hermano Ay, hermano, hablemos de la verdad Aprovechemos ahora que los niños no están Y tarde o temprano puede regresar Ay, hermano Ay, hermano, decime por qué razón Cuando un niño pregunta lo que es el amor Hay un puño que aprieta en mi corazón ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están esas viejas canciones que el pueblo cantaba? Solamente le hablaban de amor y vivían un mundo mejor Pero siento que está por cambiar Que la gente se quiere abrazar Y que sigan con fiel esperanza Que solo se abrazan y ando hasta Dios Que quisiera dejarle a los niños Un mundo de dicha, de paz y de amor Y que acudan a mirar al futuro Con un mundo que se ama mejor Ay, 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 hermano Comigo repita que yo canto las canciones Que este pueblo necesita Y les digo que la vida es bonita ¡Qué mundo! Vivir Si yo tiene fuerza de vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Ay, 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 ay Vivir Sin sentir vergüenza De vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Yo sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita Vivir Sin sentir vergüenza De vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Como es Y la cosa está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita Todo el mundo otra vez Vuelve, vuelve Vivir Sin sentir vergüenza de vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Yo sé Yo sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Ay, 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 ay Vivir Sin sentir vergüenza de vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Yo sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Vivir Vivir Sin sentir vergüenza de vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Yo sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Vivir Vivir Sin sentir vergüenza de vivir feliz Y andar Y aunque todos se aportan también de reír Yo sé Que la calle está dura Pero ya cambiará Por eso no me pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Y医 DX A Y Y Solo Gracias.